Música Durante estas vacaciones de invierno es productivo realizar diferentes actividades culturales por eso te proponemos que visites el museo de la ciudad Casa de Hernández en donde hay propuestas muy interesantes Querías contarles primero que el museo, para que sepan, está ubicado en la calle Florida 97 está abierto de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 16 a 20 a 30 horas La entrada es gratuita y pueden venir los grandes, los chicos a visitarla ya que tenemos diferentes actividades Tenemos salas permanentes, salas itinerantes Entre las salas itinerantes tenemos muestras de escuadros de diferentes artistas de diferentes artistas, ya sea de Buenos Aires que también vinieron a exponer a la ciudad de Salta y a artistas de acá de la ciudad Tenemos salas, por ejemplo, con vestidos de épocas del siglo XVIII, siglo XIX Tenemos salas con fotografías, con la historia de la fotografía, con la historia de Salta y por supuesto diferentes escultores como Roberto Velarde que tenemos acá atrás nuestro las esculturas del Señor y de la Virgen del Milagro en Hierro y por supuesto diferentes muestras y actividades Estamos acá como siempre, haciendo cosas bonitas y novedosas para los chicos y la familia porque generalmente el museo es todo muy familiar, así que todos pueden venir y disfrutar Tenemos dos espectáculos maravillosos que tienen los chicos para pasar que es Caminando con Dinosaurios, que es fabuloso, es un show de animatronics de dinosaurios que caminan, se mueven, los chicos pueden tocarlo, pueden ver el espectáculo y vamos a conocer desde que nacen hasta que se extinguen o sea, todo lo vamos a ver en un show en vivo que es maravilloso Después el cuento clásico que tenemos, que es La Sirenita, un cuento de amor con aletas es un teatro donde se va a combinar los actores con la pantalla gigante y el teatro negro es una cosa maravillosa para que los chicos vengan, muy novedosos, ¿no? en los espectáculos para venir a verlos ¿Qué días se realizan las funciones y en qué horario? De miércoles a sábado, desde las... la Sirenita está a las 4 de la tarde y a las 17.30 los dinosaurios 19, 19 y 20, 30 horas, un poquito más de noche para que se puedan ver los efectos porque es en el patio del museo Muy lindo todo, para que lo vengan a ver, hay muy buenas exposiciones como les contaba Elenita, vengan a la familia y disfruten de un lindo museo como es este, el museo de Casa de Hernández ¿Y el precio de la entrada accesible? Muy accesible, muy accesible La gente que quiere venir a ver el museo, el museo es completamente grande El espectáculo es una cosa aparte del museo pero lo que es la exposición para venir a ver los cuadros y las cosas que hay dentro del museo es completamente gratuita La entrada general anticipada sale 30 pesos ¿Sí? Para ver los dinosaurios o ver las sirenitas es el mismo precio El museo, como dijimos, es completamente gratis Vengan a la familia, apoyen que es muy linda las cosas que tenemos aquí dentro del museo de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!